La Secretaría de la Defensa Nacional informó que en un balance preliminar, por fortuna, no se reportan pérdidas humanas ni lesionados de consideración tras las intensas lluvias de ayer domingo en la zona metropolitana de Guadalajar. Agregó que se reportan daños materiales por cuantificar en vialidades, comunicaciones, suministro eléctrico, telefonía, drenaje y servicio de agua potable en algunas zonas del área norte de Guadalajar. Indicó que personal militar procedió a aplicar el Plan DN-III-C en coordinación con las autoridades civiles en forma preventiva con la evacuación de personas o con auxilio a la población civil donde los efectos del fenómeno hidrometeorológico causaron daños. Además de las inundaciones registradas en el paso a desnivel de Avenida Patria y Avila Camacho, que alcanzó un metro y hasta tres metros en el túnel del Tren Ligero, en federalismo y periférico, también fue necesario el apoyo de la policía vial dado el alto número de semáforos apagados, algunos por fallas en la energía eléctrica. También debido a la alta precipitación pluvial, colapsó un brazo del colector que va por Avenida Patria a la altura de la Plaza Andares, lo que ocasionó un hundimiento y por lo mismo el cierre total de la vía. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.